Y luego está el tema con esto de que muchas películas, por lo que sea, han dibujado a Reino Unido como un estado fascista. Es decir, yo por ejemplo me acuerdo de... Mira, que podemos hablar de ella, no sé si la habréis visto. Bueno, si queréis comentar algo más de Vendetta, la de Hijos de los Hombres. ¿La habéis visto? Sí, yo sí, yo sí. A mí Hijos de los Hombres me parece una película buenísima, porque es una película que te rompe el alma. Es decir, es otra de esas películas que encaja en una distopía, además con un toque de ciencia ficción. Para el que no sepa, es un mundo, una tierra, dentro de, no sé, el año que será, 2030, 2040, pero todo es no lo menos como ahora. Quitando cuatro cosas es básicamente lo mismo. Y la única salvedad, el elemento así mágico que mete la película, es que hace 22 años, o 20 años, o 19, no sé, que no ha nacido un niño. Exacto. Donde las mujeres pierden la capacidad de reproducirse, efectivamente. Esa es la que tiene unos planos secuencia más o largos, efectivamente, que son una maravilla de planos secuencia. O sea, son una locura. Es que es una película que vale la pena ver. Yo la última vez la vi con dos amigos, que también son amigos de Adrián, y la gente llorando, ¿eh? Sí, sí, como película es brutal. Yo hace mucho que no la veo. ¿Tiene una lectura política de algún tipo? Porque a mí no me, o sea, no la recuerdo, no me suena como una lectura política específica. Hombre, yo diría que es muy antifascista. Porque, aunque es verdad que toca un poco todos los palos, ¿no? Porque, por ejemplo, que habla de muchos grupos terroristas, que además tiene un carácter, pues, anarquista o algo así, pero luego tiene unas pugnas internas por el poder. Es que Reino Unido es un estado fascista. Un estado fascista racista, ¿no? Es el punto fuerte. Es decir, uno de los puntos de la película, aparte de cómo trata la sociedad de las mujeres, que yo creo que, no sé, Victoria, si es el punto fuerte. Yo, yo a lo mejor no lo percibí así, a lo mejor no me di cuenta. Porque, por ejemplo, sí que hay una mujer que sí que, pues, la trata en especial por no querer hacer spoiler, pero con el tema del racismo es brutal. Es decir, en Reino Unido la gente tiene que salvarse porque hay un caos global por culpa de esto. Es decir, es un mundo sin futuro, es un mundo sin perspectivas. Ergo, la sociedad ha estallado. Vale, mucha gente no le ve el sentido. Entonces, muchas sociedades han implosionado y la gente está yendo a Reino Unido mientras salvarse, por lo que sea. Y Reino Unido es un estado fascista. Es decir, tú directamente, si te pillan la frontera, hay centros, hay campos de concentración y las mil parrerías. Y, de hecho, la policía, pues, hay fascistas, ¿no? Entre ellos y tal. Y es una lectura muy, 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 muy antirracista y con, igual a ser, un campo de concentración, ¿no? Básicamente. Sí, es verdad. Eso me acuerdo. Pero como que no está muy, como que la peli tampoco lo pone de trasfondo y tal, pero que, o sea, también recuerdo que hay esta escena, este plano secuencia brutal en el coche que de repente aparece gente como a robarles el coche o algo, pero que es como gente normal desesperada, como que tampoco se posiciona mucho en, bueno, sí, es tema del fascismo, pero como que es evidente. Pero todo el mundo es malo, al final, ¿no? También esta equidistancia que a veces ocurre en el cine más comercial de, al final, todos somos malos y si nos dan la naturaleza humana, si nos dan a elegir, al final somos salvajes, ¿sabes? No sé, a lo mejor tengo que volver a verla, ¿eh? Tienes que volver a verla porque el ataque ese no es casualidad. Vale, vale, vale. Fue una parte de la trama de la película, es decir, no es porque curra, porque sí, de hecho, y de seguida sale. Aunque es verdad que tienes un punto ahí, pero yo diría que la película es muy, 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 muy antirracista, ¿eh? Yo diría que la película, de hecho, se centra mucho en ese campo, sobre todo a partir del medio tercio. Y es algo que es cinematográficamente una maravilla, ¿eh? Eso sí, eso sí. La canción que te parte, tiene una canción principal, los planos, secuencias, las reflexiones que hace, la interpretación de las personas, es muy buena. De hecho, su único problema fue que salió en 2006, en el mismo momento que salieron como dos taquillazos o un taquillazo, además, era Clay Powell en el que interpretaba, que eso le daba fuerza, pero tenía una portada que no llamaba nada la atención, que era como con un cristal roto delante. Entonces, pasó sin pena ni gloria. Y claro, el año siguiente, con la gente intentando verla en su casa y tal, fue, pero ¿esto cómo ha pasado? Inadvertido, ¿vale? Es decir, este peliculón y efectivamente, ¿eh? Ese es, digo, en mi opinión es una obra maestra, es muy buena. Os puedo, os puedo recomendar, yendo de gran cine, a una cosa que me pasó hace, bueno, hace poco ya no, porque ya, ya creo que es el año pasado la peli, que me pilló completamente de sorpresa, porque creo que coló un mensaje hiper de izquierdas en una peli hiper, hiper comercial, que no creo que ni que hayáis visto, porque es la típica, que esto es basura. Una peli de Ryan Reynolds, que se llamaba Free Guy. ¡Ah, sí! ¡Buenísima! 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 Pues os cuento... Que tiene más clichés que un tonto, pero buenísima. Sí, sí. Yo fui a verla, pues, para ver algo divertido al cine, y va, la peli va sobre un NPC de un videojuego, un NPC, un personaje no jugable, ¿no? Como un actor de reparto de una peli, pues, en un videojuego, estos personajillos que tienen su rutina y hacen sus cositas, ¿no? Y la peli, pues, muy divertida, muy absurda y tal, pero, os la voy a destripar, porque no creo ni que la veáis, pero a lo mejor, con esto que os digo, sí que la veis para ver cómo carajo lo meten. Yo he visto la primera hora y ya no vi más, y me estás dejando con la intriga. Pues es que en el final... Esta es súper guapa, me gustó mucho. En el videojuego, al parecer, creo que el creador del videojuego es así, un personaje tipo Elon Musk, que por ahí también un poquito de crítica, bastante tibia, y quiere, creo que, borrar el juego completamente, o algo así. No me acuerdo bien, porque es verdad que el guión tampoco es la hostia, pero bueno. Bueno, ¿cómo solucionan los NPCs este problema al final de la peli? Es con poder ciudadano. Hacen una huelga general, se montan un sindicato de NPCs, y así es como detienen a este multimillonario que quiere borrar el juego. Y me quedé como, wow, 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 ¿cómo, cómo? Sindicatos y huelgas generales en Hollywood, además es una película tan hiper comercial, me dejó como, wow. O sea, me pilló completamente de sorpresa, y me pareció fantástico que una peli tan comercial y tan tal, te cuelen un... ¿Sabes que si te asocias con tus camaradas trabajadores, puedes hacer presión a los poderosos, no? Es como, madre mía. Sí, sí, sí. Está bastante guay. Esa película, a ver, es muy normal, pero es divertida y es carismática. Y tiene muchos guiños a la cultura pop, a la cultura friki, a mí me moló bastante, la verdad. Me moló bastante que, por ejemplo, Ready Player One, que me pasa un puto mojón. No, Ready Player One, un putísimo mojón, la verdad. Pero bueno, está... Donde le lo más que es el bueno. Es que también en Ready Player One ponen al multimillonario genio, no solo como un genio, sino como bondadoso. Que va a dejar su fuerza... Está desnortadísima esa película. Yo, con ese tema, a mí, de verdad, es una cosa que yo siempre pensaba. Digo, cuando veía Tony Stark, digo, yo pensaba, digo, si Tony Stark existía en la vida real, con ese perfil, tendría que ser un hijo de puta. No, no tendría que ser una buena persona. Y claro, cuando hemos tenido un millonario, inteligente, autónomo, egocéntrico, tal, dices, no puede salir bien eso, ¿no? Y, de hecho, incluso el Tony Stark malo no es tan malo para lo que debería ser. Y claro, cuando hemos tenido multimillonarios con esas características, te han salido dos chicos cabrones, ¿no? Y no quiero hablar de ningún señor con un mal divorcio que tiene una red social. Que además, de hecho, no sé si os acordáis que sale en la segunda, Elon Musk, sale en Iron Man 2, como ahí de charleta con Iron Man, diciendo, oye, tenemos que hablar de las baterías de no sé qué hostias. O sea, que esa asociación ya es como que se conocía, ¿no? En el equipo ya había una asociación entre Iron Man y Elon Musk. Pero yo creo que el error principal de estas películas, donde ponen a un hipergenio multimillonario, es que al final los multimillonarios son tan idiotas como nosotros. Que eso también creo que hay que humanizarlos hasta cierto punto, que últimamente hay varias películas que os estamos viendo también, que es que tener una buena idea y que esa buena idea te convierta en emperador moderno está un poco descompensado, ¿no? Porque al final, por muy, porque Elon Musk, lo he dicho hoy en el directo de Tortuga, seguramente sea un programador competente y tuvo un par de buenas ideas. Pero que de ahí pases a convertirte en una de las personas más ricas y poderosas del planeta, pues a lo mejor hay que tener un poco de cuidado con eso. Y creo que en el cine como que se romantiza, porque el sueño americano es de, si tienes buenas ideas y te esfuerzas, vas a triunfar. Y es como, no, y además, a ver cómo definimos triunfo, porque a lo mejor que Tony Stark es un genio, pero también es de familia bien, ¿eh? Hay que tener buenas ideas y financiación. Eso, que no se olvide. Pues como Batman. Como Batman, exactamente. Y de hecho de Elon Musk habría mucho que hablar, porque vamos, Elon Musk, sin sus contactos, no habría llegado a lo que es. Y si sumina de diamantes. De hecho, Elon Musk, a mí no me parece un genio a nivel de ideas, para nada. Lo que es un vendehumos de cuidado. O sea, ningún producto suyo, excepto los primeros, que lo hizo aliándose y por sus amigos, ha funcionado como un producto independiente. Todas sus empresas son una gigantesca bola de humo que se salva todo el rato saltando a la siguiente empresa. Es Tesla, uh, la hostia, tal, no sé qué. Ya ahí ya está redirigiendo dinero al siguiente invento tecnológico que plantea siempre, clave civilizatoria, ¿no? Los cohetes espaciales, el Starlink, el Neuralink. Y generalmente todas esas empresas son deficitarias. No han generado nunca ingresos, o no han generado beneficios, perdón. Y se han sostenido a base de enormes cantidades de dinero público y de contactos. De hecho, con Tesla tuvieron que corregirle, porque claro, Tesla se sostenía inicialmente con el tema de muchos millones de administración estadounidense. Lo cual no tiene sentido. Además, vino el demócrata. Y la inversión del siglo, ¿eh? Has hecho ahí, chaval. Pero bueno, sí, sí. Y lo que decíamos antes de la... Que por eso también a lo mejor... O sea, Elon Musk al principio con la Tesla y tal, parecía que era demócrata, progre y tal. Pero yo creo que siempre ha sido un reaccionario, sobre todo porque era un blanco en Sudáfrica. O sea, que es difícil no serlo en ese contexto. Pero también Elon Musk cita mucha ciencia ficción que le inspiró y le... Pero cita autores, ahora mismo no me acuerdo, pero cita autores y cita historias que son... Que están criticando eso mismo que está haciendo ahora. Y es lo que decía yo de la gente derecha, es que no sabe hacer una lectura mínima entre líneas de lo que se está diciendo. Y solo tienen... Bueno, los cohetes son guays. Y luego, pues Asimov te está diciendo que no, que ten cuidado con ciertas cosas y cierta tecnología porque al final la humanidad se pierde o el poder corrompe o estas cosas básicas de barrio sésamo casi que ni siquiera pueden llegar a ese nivel de análisis. Entonces, a mí me parece un problema, a lo mejor hay que enseñar a la gente derecha, es más que decirles que lean a Marx simplemente con unas clasecitas de lectura literaria y ya el cine, la literatura y el resto les va a empezar a educar. Porque la verdad es que es flipante lo poco que entienden las cosas más básicas, como estamos hablando antes de Star Wars y tal. Y bueno, como hemos hablado de V de Vendetta, también en Matrix y la evidente lectura trans de Matrix. Yo lo de Matrix, o sea, apropiate de lo que quieras. Apropiate de... Te cedo V de Vendetta, te cedo... O sea, te cedo lo que quieras. Te cedo Star Wars si quieres. Pero Matrix no me lo toques. O sea, no me lo toques Matrix, ni lo del Conejo Blanco, ni lo de la Píldora. Lo de la red Píldora, no me lo toques. Y se lo han apropiado, o sea, brutal. Brutal. Y es como... Siento tan evidente, además. Siento tan evidente, porque es como, bueno, a lo mejor otras películas son un poco más sutiles. O yo que sé, por ejemplo, conocer Starship Troopers. Sí, claro. Starship Troopers. Que es una crítica brutal a Estados Unidos. Y al fascismo. Y al fascismo. Y de maneras también. Pero a lo mejor, yo que sé, piensas que es una peli de Domingo y tal, no lo ves. Y tal, qué guay, matando a aliens y tal. Pero con Matrix es tan evidente la crítica al capitalismo y de transitar y de que tu cuerpo, a lo mejor no es el adecuado, sobre todo en esta sociedad que te marca unos ciertos caminos y unos ciertos cánones por el capitalismo, que se apropien de eso. Y que la red Píldora, ahora la pastilla roja, sea su forma de salir de... ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde sales? ¿De dónde sales? Sí, de hecho, a ver, Matrix, yo lo he comentado alguna vez, pero bueno, aparte de que es mi película preferida, lo es no solo porque es absurdamente buena, y fue un hito de la ciencia ficción de la época, sino porque a mí me marcó mucho de pequeño. Yo de la tío, yo la vi con nueve años, y a mí la idea, la idea que te vendrá más en la época solo me gustaba a mí, y no lo entendía, a mí me parece una puta maravilla. Matrix te explicaba una idea muy sencilla, que como una suerte de Inception se metió en mi mente, y yo creo que soy lo que soy gracias a eso, y evidentemente otras cuestiones. Y claro, te mete la idea de que quizá lo que tienes delante puede no ser verdad. Punto. Simplemente que todo lo que te han enseñado, todo lo que tú te has criado, todas las convenciones, todo lo que tú tienes por normalizado en tu vida diaria, puede ser un gran instrumento de control. Es una idea, a mí me parece potentísima, que eres un producto, que eres un engranaje dentro de un sistema para gente que ni conoces, que en realidad es la que está, de alguna manera, ostentando el poder. Que en la película está, para las que no sabéis de qué va Matrix, va de que en un planeta Tierra alternativo, dentro de 100 años, ha habido una guerra entre máquinas inteligentes y la humanidad, y la humanidad, pues pierde. Además es la humanidad quien inicia la guerra, pero es toda otra historia. Pierde. Y claro, pierde, y en ese proceso de guerra, los seres humanos destruyen el ecosistema para cargarse a las máquinas. Y las máquinas dicen, pues hemos encontrado una fuente alternativa de energía, los seres humanos, y los cultivan. Y para mantenerlos distraídos, tienen sus mentes conectadas a un programa informático que simula la realidad de los años 90. ¿Vale? Y que por lo tanto, tu realidad, o sea, lo que entendemos por nuestra realidad, es una simulación virtual. Y que tú, pues está bien, tú estés ahí distraído, produciendo, haciendo tus mierdas, pero en verdad estás siendo esclavizado. Y hay una serie de humanos, la última ciudad humana, que no están conectados a ese sistema y que han despertado de ese sistema, que son la resistencia contra las máquinas, que evidentemente van perdiendo, ¿no? Y que teóricamente conocerán a alguien, a una persona que dentro de esa simulación podrá saltarse las reglas, destruye ese sistema y por lo tanto liberará a la raza humana. Esa es la premisa de Matrix, que es brutal. O sea, es brutal, es súper anticapitalista, súper antifascista, además te suelta perlas, como que mientras la gente de tu alrededor no entienda los fundamentos del sistema, van a servir para protegerle. Por lo tanto, la propia gente a la que quieres salvar es tu enemiga, ¿no? Tiene momentos muy interesantes, ¿no? Y para mí, por ejemplo, un personaje clave, que es cifra, que no soporta la realidad. Dice, no, yo quiero volver a ser un esclavo y que le den por el culo. Y es capaz de traicionar a toda su raza. Es una maravilla y ahora no. Ahora resulta que tomarse la píldora roja, ¿no? Que es la metáfora que se utiliza en la película para escapar de Matrix. Tomarse la píldora roja es, pues, ir contra el feminismo, contra la izquierda. Y dices, pero si es que no va de esto. Es que esa es la programación, ¿no? Esa es la programación normal. Exacto, que la Matrix es Irene Montero. No, 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 no Botín, ¿sabes? Que no solo, claro, que no solo le ha costado Dios y ayuda a hacer lo que ha hecho, sino que en cuanto han podido, fuera. O sea, que es que... Y que sí, pero mira, una de las cosas que no me gusta a mí de Matrix, bueno, de la estructura de la narrativa de Matrix, es eso de el elegido, que también es una cosa muy de americano, podrían haber hecho algo un poco más interesante, a lo mejor un poco más, digamos, marxista con Matrix, que es que no, ni elegido ni hostias. Aquí para vencer tenemos que estar todos unidos, todos a una, y hacer una resistencia popular utilizando las habilidades de cada uno. Que obviamente están las películas que todos tienen que estar ahí para darle tiempo a Neo. Pero este tema de el elegido sigue siendo, a mí me sigue pareciendo conservador en el sentido de... Pero que luego mentira. La persona especial. Ah, bueno, que es mentira. Bueno, sí, pero luego mentira. Luego se revela que el elegido es otro instrumento de control. Luego se revela de que la religión de los seres humanos, que es creer en el elegido, es otro instrumento de control creado por las máquinas. Porque lo que hace especial a Neo y por lo cual puede cambiar las reglas de la simulación a su libre albedrío es porque lleva una parte del código que es una anomalía del sistema y él tiene que regresar a la fuente para reiniciar el programa y que todo siga funcionando bajo la premisa de que si no hace eso, las máquinas tienen el poder para cargarse a la humanidad cuando quieran. Que esto de la resistencia es una ilusión que han creado las máquinas. Lo que pasa es que en la película hay una contrapartida que yo interpreto como el fascismo, que es que las máquinas para poder controlar Matrix utilizan a los agentes, utilizan un instrumento de autoridad. Y este instrumento se les descontrola, que es el agente Smith, que tiene como objetivo destruir a Neo. Y Neo llega a un acuerdo con las máquinas de este fascismo que lo va a destruir todo, que es representado por el agente Smith, yo voy a acabar con él a costa de reproducir el sistema y llegar a una paz entre seres humanos y máquinas. Pero entendiendo que el sistema no puede desaparecer. O sea, es brutal, aunque las dos últimas películas son más malas que pegarle a un padre, a mí me encantan. Pero malas, ¿eh? Son malas, pero a mí me encantan, a mí me encantan, no las puedo evitar. Que yo creo que ni la tercera ni la vi. Tengo como recuerdos de no sé si verla a lo mejor ver Karen. Y además son muy confusas. Yo las vi y dije, esto es muy confuso todo el rato. O sea, o tienes muy claro todos los conceptos de que está yendo. Porque dices, esto es como un interpreto, de manera filosófica o literal. Y eso, hostia, si hay una Matrix 4, es verdad. Sí, 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 la habéis visto porque pasó sin pena ni gloria, ¿no? Esa película. A mí me gustó. Yo la vi y se me ha olvidado completamente. Pero sí que recuerdo que había cosas interesantes. Pero se me ha olvidado completamente. Adrián, ¿qué tenía? Matrix 4 se basa en la idea... Bueno, es autoparódica, además. Me parece bastante mejor que la 2 y la 3, por unas sencillas razones que no se toman en serio a sí misma. Pero se basa en la idea de que Matrix se reinicia en una nueva versión. Que cada reinicio de Matrix, ha habido 7 reinicios, cada reinicio hace que el mundo sea distinto al anterior. Es decir, no siempre ha sido una simulación de los años 90, digamos que cada vez. De hecho, la primera Matrix es esta que era hedonista y que casi lo van a tomar por el culo, ¿no? Porque no obedecía a la naturaleza humana y no sé qué. Pero bueno, esta nueva Matrix, con un nuevo elegido, evidentemente, lo que hace es anestesiar a la gente en base al hedonismo. Pero llegando a una suerte de equilibrio consumista. Es una crítica, en realidad, a cómo funciona el mundo hoy en día, pero de manera más bestia. Y lo que hace para controlar esa anomalía y que no vuelva a existir ese reinicio es encontrar si hay otra persona que tenga esa misma anomalía. Para tenerlo directamente puesto en la fuente y, digamos, que no haya ningún sistema de control, ¿no? La Matrix definitiva. Sorpresa, sorpresa. Sale mal, evidentemente. Y esta vez sí que sale mal porque hay un conjunto de personas que se escapan de todas las pruebas que se han hecho anteriormente de Matrix. Es un lío que te cagas. Porque para poder llegar a ese punto han hecho como vetas. Y se escapan de las vetas, ¿no? Para encontrar el elegido y volver a salvar a la raza humana y demás. Pero el mundo interesante de la cuarta peli es que la sociedad que crearon los humanos como consecuencia de esa paz con las máquinas se fue al garete porque Morfeo era demasiado conservador. Morfeo no quería saber nada de las máquinas, quería seguir a su rollo con su religión creyéndole al elegido y Sion se fue a la mierda por eso. Y entonces, la chica está negra, la capitana Niobe, crea una nueva sociedad, siendo ella la líder, en la que conviven con las máquinas. Y la sociedad es la polla. O sea, es mucho mejor, hay frutas, hay comida. Las máquinas pueden llegar al mundo de los seres humanos. Pueden entrar también en Matrix mediante la manipulación de la nanotecnología. Y hay máquinas a favor de los seres humanos. Es una sociedad distinta, donde no se basa tanto en la dicotomía máquina-humano, sino en la dicotomía entre sistemas. Y o sea, a mí me hace una idea bastante original. Y por el camino se descojonan bastante. Porque, sí, porque Matrix existe dentro de Matrix como un videojuego. Y se ponen a criticar mucho al videojuego y es una crítica velada a la propia película. Y está fantástico. Ahora que lo dices, se me acaba de una cosa que también pasa mucho, y lo estamos viendo en casi todas las películas que vemos y en otras muchas, que esto del realismo capitalista, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es verdad que también hay muy pocas, de hecho no se me ocurre ahora casi ninguna, o sea, que todas son, cuando se habla, es como un futuro mal. Hay muy pocas películas en las que hay un futuro bien. O sea, un futuro bien que a lo mejor hay que defender o que tal. Hay muchas distopías en el cine, pero no tantas utopías. Que yo entiendo que a nivel dramático es más difícil hacer drama de un mundo perfecto, ¿no? Pero vamos, que se puede. Sí, lo que dijo el sociólogo este de más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. De hecho, eso es lo que casi lleva al autor de Black Mirror a dejar de hacer la serie, porque se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa a sí mismo. Pero yo creo que sí que hay ejemplos. Lo que pasa es que no se describe mucho cómo son esas utopías, pero, por ejemplo, Interestelar sí que acaba con una utopía, por ejemplo. Acaba con un sistema utópico. A costa de descubrir, de desentrañar el misterio último del universo, que es qué coño hay dentro de un agujero negro, se consigue salvar a la raza humana, ¿no? A la especie humana y crear una sociedad que funciona. Bueno, te dan a entender que se funciona. No te dan los checks, no te dan los tal, pero se entiende que la sociedad funciona, ¿eh? Pero sigue siendo capitalista. Bueno, a lo mejor es lo que decís, no hay utopías. No se entiende. Pues se supone que han pasado 100 años, entonces no se explica qué sistema hay, pero se entiende que la gente vive bien. No se entiende. No se entiende.